Chavales, ayer se confirmaron mis peores temores. Hace cosa más o menos de un año, se me ocurrió la genial idea de hacer una invocación en mi casa delante de un espejo invocando al espíritu de la Llorona. En ese ritual, pues, dije tres veces delante del espejo Llorona, tengo a tus hijos. Pues bien, aquella noche no pasó absolutamente nada pero en los días posteriores empezaron a suceder fenómenos paranormales en mi casa objetos que se movían solos, ruidos extraños a altas horas de la madrugada y muchos escalofríos por el cuerpo sin venir a cuentos. Pues bien, viendo lo que estaba pasando, yo ese vídeo lo borré de YouTube pero después hice tres vídeos más en mi casa haciendo psicofonías para intentar hablar con este espíritu. Esos vídeos si están subidos a mi canal os lo dejaré aquí en la descripción de este vídeo y digo que ayer se confirmaron mis temores porque supuestamente este espíritu me ha seguido hasta la playa. Si es verdad que es el espíritu de Malinche la verdad que estoy bastante jodido porque ya intenté deshacerme de este espíritu en mi casa y eso no lo grabé. Intenté echar agua bendita e hice un ritual para que se fuera pero parece ser que el espíritu aún me sigue. En los vídeos en los cuales le hice preguntas en mi casa ella me dijo que era la mujer de Hernán Cortés el conquistador español. Yo no sé si tiene algo que ver que yo sea también español y tal vez eso hizo que el ritual se potenciara más porque a lo mejor ella piensa que yo soy Hernán Cortés. Yo ya no sé qué pensar de todo esto, chavales, pero la verdad que estoy bastante jodido con este tema. Lo paranormal, chavales, no es un juego. Uno se cree que es un juego hasta que le empiezan a pasar cosas es como lo que me está pasando a mí. Si no sabes bien con qué tipo de energía estás jugando mejor que no hagas nada porque luego vienen las consecuencias. Y bueno, chavales, en el vídeo de hoy le voy a hacer preguntas a Malinche a ver si nos contesta alguna y a ver si su espíritu se puede ir de aquí y por fin puede descansar en paz. Buenos días, Malinche. ¿Estás aquí? Buenos días, Malinche. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No ha habido respuesta, chavales. Voy a intentar otra vez. Malinche, por favor. Quisiera comunicarme contigo. ¿Le puedes hablar a esta grabadora? ¿Estás aquí, Malinche? ¿Estás aquí, Malinche? Sí. Malinche, ¿tú piensas que yo soy la reencarnación de Hernán Cortés? Qué raro, chavales. No, no. Me meto una sensación súper extraña. Estoy empezando a agotarme Mariche, ¿no piensas que soy de la reencarnación de Hernán Cortés? Venga, no me jodas, tío Venga, no me jodas, tío Esto me pasa por hacer el tonto con el ritual Mariche, quiero que sepas Que yo no soy Hernán Cortés Aquel ritual que hice delante del espejo Fue solo por la experiencia de hacerlo Yo no tengo a tus hijos ¿Tú piensas que yo tengo a tus hijos? ¿Tú piensas que yo tengo a tus hijos? ¿Por qué haría el ritual ese? Joder, yo lo hice porque Por hacerlo, pues yo pensaría que eso no funcionaría ni de coña Porque lo que hice fue ponerme delante de un espejo Puse un balde de agua Porque supuestamente había leído que en las lloronas aparecen sitios donde hay agua Y eso al parecer, pues, abrió como una especie de portal Y yo no sé si ha tenido que ver el hecho de que yo sea español Para que ella se piense que yo soy, pues, Hernán Cortés Y de que tengo a sus hijos Ahora no sé qué es lo que voy a hacer Pero... Estoy bien jodido, chavales Eso me pasa por tonto Malinche, yo siento de verdad El ritual que hice, pero Yo ni soy Hernán Cortés Ni tengo tampoco a tus hijos Te lo juro Puedes irte en paz Hacia la luz Puedes irte en paz Hacia la luz Puedes irte en paz Malinche, ve hacia la luz En este mundo ya no hay nada Sus hijos no están aquí ya Malinche Ellos seguramente se fueron hacia la luz Y aquí donde estás buscando No vas a encontrar nada Chavales acabo de llegar a la casa Antes he notado como Algo totalmente helado Me agarraba de aquí Del cuello No quiero ni... Lo siento chavales pero No quiero ni pensar en eso No sé cómo voy a solucionar todo esto Si tenéis pensado chavales hacer algo de esto Por favor no hagáis nada Porque lo paranormal parece un juego Hasta que empiezan a pasar este tipo de cosas Estaba tan en tensión antes chavales Que se escuchó lo que fue el canto de Niza Y ni siquiera me di cuenta Por el ruido del mar y el viento Y nada chavales Era para que supierais que ya he llegado a casa Y que estéis bien Y nada chavales me despido de vosotros Y nada chavales me despido de vosotros